Los pejes pueden aparecer a lo largo de todo el músculo, siendo más fáciles de palpar y más frecuentemente tratados los situados en la parte externa del músculo. El patrón de dolor referido suele ir hacia la nalga, muslo, articulación sacroiliaca y alguna vez por la cara interna del muslo. Suelen provocar dolor y debilidad en la ABD de cadera a 90 grados de flexión, así como acortamiento de la rotación interna de cadera. El dolor no baja más allá de la rodilla. Es frecuente encontrar pejes en este músculo en corredores.